¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a triples colaterals y profesionales de TSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál es el mejor. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Estoy súper entusiasmado porque este es mi clip soñado. Tengo que reconocerlo, nunca me he sacado un triple en Counter Strike. Decirme en comentarios, vosotros lo habéis conseguido. A ver cuántos aparecen en el chat. Cuántos suertudos porque de hecho ya habréis visto que este vídeo dura muy poco. Y es que se han sacado muy pocas triples. Bueno, lo que yo recuerde, habré visto tres o cuatro. Esta para mí es la que más recordaba y la que más me hace explotar la cabeza. ¿Muera si se ha sacado una triple? Vamos a ver Ok Bueno, ha sido Claro, ha dado a un tercero, pero no le ha matado Por eso sale en el vídeo, porque estaba flipando Ha matado a dos y a un tercero le ha dejado a veinte Bueno, también ¿Se puede considerar eso triple? Yo creo que no, la verdad Vale, mata al primero Y triple de Kenny es Este clip no tiene tanto tiempo También lo recordaba Pues yo creo que está la Asterix recuerdo, tío Vale, vamos a ver Ok, la granada ¡Uy, automático! ¡Wow! Se acaba de hacer un Ace con una triple Y la pego 150 Supongo que ahora lo veremos Efectivamente ¡Wow! Ha esperado el pibe al momento Perfecto, habéis visto Podría haber disparado antes Pero justo lo ha hecho cuando Se tenía que hacer Vale, buena granada ¿A un weapon de ese medio? No hay red Vamos a verlo Vale, flash Hostia, no me acordaba de este castillo, tío Bueno No ha sido el mejor momento para salir, ¿no? Ay, Huxi, cuando se han copenado en Flames Este clip tiene tiempo, ¿eh? Vale Mata a uno Farley Faya el disparo Y... ¡Tocata! ¡Qué buena triple, loco! Muy, muy buena triple Vamos a ver la siguiente Mapa de Nuke Es que lo he dicho Yo creo que se han sacado súper pocas Competitivamente Es un clip para recordar Y yo he visto Solo tres veces en mi vida Matar a todos con disparos Con el AWP Hostias No sé si ha esperado aposta Si lo ha hecho, me parece el puto amo O sea, me parece el putísimo amo Vale Price Menatores, ese no lo conozco A Price, sí Vale Toma ¡Guau! Menuda barbaridad, tío De clip Ojo, Flom, ¿se ha sacado uno? No lo sabía La granadita para dejar los tocados Porque si no es la triple Creo que no se puede hacer Tienen que ser tocados por huevos Y ya ahí Flom Ha querido ir a por más, ¿eh? Y ni se imputa, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Guau! Una triple Una deal ¿La habíamos visto alguna vez? A ver Es una triple Matando a un compañero de equipo Pero es una triple La doy hasta Por buena Más que la de Moresi No sé vosotros Decidme en comentarios Triple, triple, triple A ver Este optic Vale A ver quién se la va a hacer Elan Ustedes saben Sprout, ¿no? Toma ya Madre mía Con la Scout Esta también la vi, tío Este clip es antiquísimo, tío Este clip es muy, 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 muy antiguo Menuda barbaridad, tío Bueno, ya sabéis Yo creo cuál es la zona, ¿no? Donde sacarse más triples Estamos aquí En Inferno Zona de Banana Y ahora Mayrón Que se va a cascar Pues no sé si unéis con tres balas, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¿Automatic de nuevo? ¿Ha sido Automatic? Ah, no, Animatic Yo ya estaba flipando Diciendo, ¿cómo se puede sacar dos triples? Yo creo que no hay nadie en el mundo Que lo haya hecho En fin, chicos y chicas Vídeo cortito Pero un vídeo Evidentemente con jugadas Muy, muy complicadas Aún así Espero de corazón que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y si ha sido así Realmente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!